El hombre se hizo siempre, de todo material, de vías en lluviares, o barrio marginal. La época fue pieza, en un rompecabezas, para sufrir las puestas del reino al final, con una mano negra y otra blanca montaña. No arroblables ingredientes, al mal o al mayor, luz de terratenientes, y de revolución. Destreza del estigma, sucesos como un preso, amar y abandonada por la barra, no es el amor. Un fusilamiento, un viejo cuento, un helado en su adiós. Va acabando, el mayo con su herida, y mientras más por la venta, no es mantenida. Va acabando, sobre una palma escrita, y a la distancia de su herida, resumido a tu herida. Brota sobre la escuma, seguido por un mar, de negros en macheres, y sin encadenar, ordena su porneta. El toque del cuello, y a un ciclo de distancia, él no va a dar nuestra canción. Brota sobre laら gran alejante, el vuelvo de... Y con recién la cantada, la cantada espantaje, un ablaújo en macheres, y a la distancia, el Итак, el Television, segundo Mis F incluso. Me la villagers ¡Suscríbete al canal!